Ya voy a partir, ya hay más de 50 personas conectadas y espero que se encuentren muchas más todavía. Buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Se te escucha muy bien, Rubén. Las preguntas que pueden ir haciendo, las mandan al chat y después las vamos a resolver. Y me presento junto a mi colega aquí, Hans Miller, que es de Talcahuano, con vasta experiencia también en el tema geográfico y nefrólogo del hospital de Talcahuano. Estamos muy motivados en contarles acerca de la ecografía renal, de sus ventajas, de lo que uno pide para obtener y de cómo hacerlo. Como introducción, yo les cuento el trabajo en el hospital Padre Hurtado, que está ubicado en el servicio suroriente de la región metropolitana, que es bastante grande el suroriente. Y este hospital, hace rato que venimos nosotros como nefrólogos practicando el uso de la ecografía para instalar catéteres, para hacer las biopsias renales, y además en los últimos meses como método diagnóstico, así como lo tienen los ecógrafos, los cardiólogos, los ecógrafos también lo usan los ginecólogos, los endocrinólogos. Creo que nosotros debemos tener un rol mucho más protagónico en esto, pero además traspasar esta experiencia de alguna forma a la atención primaria, porque el otro trabajo que yo tengo en el Hospital Digital es resolver interconsultas de forma sincrónica, y en estas, como ustedes sabrán, se piden varios datos que son obligatorios, y se hace una pregunta en las interconsultas enviadas, en que la plataforma pregunta si los pacientes cuentan o no con ecografía renal. Llevamos en estos casi tres años de funcionamiento, cerca de 15.000 interconsultas resueltas, de los que le puedo decir que un 17% solamente cuenta con ecografías renales. Y si soy más acucioso en el término de cómo son los informes, la mitad de los informes están bien hechos, la otra mitad habla solamente en términos generales o muy ambivos, o describen nefropatía médica bilateral, lo cual no es diagnóstico, o sea, no es descripción. Entonces, en ecografía es ver donde nadie veía nada, y como creo ustedes lo saben, los pacientes no cuentan, o los servicios de salud no cuentan con ecografía para atención primaria de forma muy fácil, entonces la gente se le pide que vaya a un centro radiológico, o a veces hay convenios que localmente pueden funcionar, pero los informes realmente a mí me dejan mucho que desear a veces. Entonces, como idea, primero quiero explicarles en qué consiste la ecografía renal, y en segundo, motivarlo a que aquellos que demuestren interés y curiosidad por el método, de a poco empiecen a practicar con ecógrafos que probablemente están disponibles en los servicios de atención primaria, como tú en suroriente, con un plan piloto que ya conocé, y el Dr. Miller también probablemente, en que hay ecógrafos bastante buenos, con tiempos muertos, porque solamente se usan para exámenes ginecológicos u obstétricos, y a veces algunos cirujanos que van, pero hay varios tiempos muertos ahí, en que se podría utilizar la ecografía como método diagnóstico desde el punto de vista renal, y para eso no se requiere un radiólogo, se requiere que haya médicos bien capacitados, y nosotros recibir la información y las fotos de las imágenes que ustedes podrían practicar. Así que, como pequeña introducción a eso, voy a exponer ahora un poco el tema, y después el Dr. Hans Miller va a hablar también de su experiencia. Como extensión del examen físico, ahí tiene una, esta foto la encontré genial, en un curso que fui a... curso de Nefrología en Harvard hace dos años. Los doctores que hablaban de ecografía, pusieron esta foto como emblema, de lo que significa el traspaso de la información, usando métodos, primero auditivos y físicos, como era poner el odio en el tórax de un paciente, y finalmente el fonendoscopio, que ha sido por muchos años, o sea, como la herramienta del punto de vista médico, a la foto de la derecha, donde con métodos ya mucho más electrónicos y dispositivos especiales, uno puede hacer un examen mucho más certero y obtener imágenes y compartir esas imágenes con todo un auditorio, con el grupo que lo acompaña. Los principios del ultrasonido, como primera aproximación, esto es igual que los submarinos cuando envían una onda de sonar y están totalmente a oscura, y en la medida que esa onda de sonar se desplaza, vuelve un eco, y ese eco habla de componentes líquidos, de componentes sólidos, y efectivamente así se manejan los submarinos mucho tiempo atrás. Y hasta ahora. Y básicamente consiste en que envíen una onda de pulso esperando que vuelva el eco antes de enviar una nueva onda de pulso y esto genera una imagen, genera una línea de escaneo que finalmente conforma lo que se llama un cuadro. Y todo esto en una escala grise, la terminología usa una escala grise también llamada 2D o modo B. Además tiene la posibilidad de usar el efecto Doppler para el análisis de las ondas de pulso vascular arterial o en osa, y esto no nos vamos a referir, pero básicamente para separar un poco el tema en todas las aplicaciones que uno podría lograr, pero me interesa mucho el modo B en esta presentación. Respecto a las imágenes que uno obtiene, podemos hablar de que algo es ecogénico cuando produce ecos, y cuando tiene alguna consistencia para rebotar esos ecos. Cuando es hiperecoico, o sea, no se gusta mucho el término hiperecoico, sino que es muy ecogénico, altamente ecogénico, es más brillante que el tejido que lo rodea, es más blanco. Por ejemplo, los elementos que tienen calcio. Hipo-ecoico, más oscuro que el tejido que lo rodea. Por ejemplo, los tejidos que tienen en su conformación líquidos, o acúmulos de líquidos, o quistes, etc. E isoecoico quiere decir que es idéntico al tejido que lo rodea. Y ahí tienen ustedes los ejemplos en que en ecoico están los líquidos, líquidos, quistes, la rejiga, por ejemplo, con el acúmulo de orina. Hipo-ecoico son los órganos, que sea hígado, riñón, vaso. Iso-ecoico se usa para la descripción de masas, de tumores, generalmente, que se parecen mucho al tejido que lo rodea, pudiendo haber un límite que lo define. En los tumores se ve claramente eso. E hiper-ecoico, o muy ecogénico, se ve en la grasa y las calcificaciones, por ejemplo, cálculos renales, cálculos vesículas, nefrocalcinosis, etc. Huesos incluso. Parámetros de sonido. Bueno, dependiendo del transductor, las ondas de la frecuencia, el número de ciclos por segundo que se envía, da una mejor resolución espacial o mala penetración cuando son de alta frecuencia. Por ejemplo, cuando uno quiere ver vasos sanguíneos o piel, o baja frecuencia, en que da mejor penetración y mala resolución espacial. Por ejemplo, cuando uno ve las ecografías abdominales buscando riñón, vaso, etc. Y las frecuencias típicas para el diagnóstico ecográfico son entre 2 a 20 MHz. Y aquí un concepto importante respecto a los hallazgos que tenemos con la ecografía, en que cuando tenemos una imagen hipo-ecoica, por ejemplo, un quiste, vesícula, la pelvis renal dilatada, se genera un refuerzo posterior, se facilita el paso del ultrasonido hacia los tejidos que están a posterior de la imagen hipo-ecoica, en este caso, de un quiste, hay una facilitación. Entonces, se ve esta imagen negra, que es hipo-ecoica, y hacia dorsal, o hacia inferior, se ve un tejido mucho más blanco. Eso contraste las imágenes que son muy ecogénicas, que nos permiten el paso del ultrasonido, generan una sombra acústica, que es la típica imagen, cuando uno va pasando con el transductor a través de las costillas, o encuentra un cálculo en la vesícula, o encuentra una litiase a nivel renal, en que se ve una sombra que se proyecta hacia atrás, hacia inferior, o sea, posterior del transductor. Ahora, ¿cuál es la anatomía del riñón? Básicamente, lo podemos dividir en dos sistemas, el sistema colector y el parénchima renal. El parénchima renal, que es el riñón, probablemente tal, está conformado por la corteza y la médula. La médula contiene las primeras renales, las cuales, por el ultrasonido, se visualizan un poquito como hipo-ecoica, más oscura, por el contenido líquido en su interior y se ve mucho más reforzado esto cuando hay hidro-udeteronecrosis. La corteza renal se localiza en la periferia respecto a la médula renal y tiene dos centímetros de espesor. A los pacientes yo les explico generalmente que el riñón se pese mucho al fruto, al kiwi, y que la corteza, que es la parte externa, es lo más importante porque están todos los filtros renales y ustedes saben que hay un millón más o menos extendido por la corteza en cada riñón. un millón de unidades funcionales que son los glomérulos. Su ecogénicidad será menor que la del hígado y la del vaso que es un elemento importante para poder comparar con la normalidad respecto a la ecogénicidad que cada uno tiene. Y la pelvis renal es más hiperecoica que la corteza la parte donde está la médula y la pelvis y se sitúa en el centro del riñón. Las pirámides renales de la médula rodean la pelvis renal y al sistema colector. Ahí tiene una imagen donde la corteza es la parte más externa y la pelvis es la parte más interna y medial donde se origina el ureter intermedio están las papilas que se ve generalmente más oscura en la ecografía la corteza que se ve un poquito más blanca y los cálices. Los tipos de transductores de acuerdo a la forma y a la frecuencia de onda cada transductor que generalmente son tres hay muchos más pero generalmente son tres los más utilizados tienen propiedades para aplicarlas en segmentos que uno prefiere estudiar digamos el diagnóstico el transductor curvilíneo o convexo es el que se usa para los exámenes abdominales en el caso de los riñones este es el que habitualmente usamos para el diagnóstico el transductor lineal o plano es el que se usa para evaluar los vasos por ejemplo los cirujanos vasculares cuando hacen fístulas arteriovenosas en los pacientes renales crónicos en diálisis este es el transductor de preferencia para poder evaluar la fístula el flujo la resistencia la longitud etcétera cuando hay que hacer exámenes a nivel de piel ya sea quistes tumores incluso articulaciones este es el transductor ideal se los menciono porque este no va a ser usado va a ser el convexo pero básicamente para que tengan clara cuál es la diferencia el transductor sectorial o en fase que puede ser utilizado en exámenes totalmente cardiológicos y aquí se usan los ecocardiógrafos pero también puede tener propiedades para ser usado a nivel más profundo e incluso a nivel pulmonar y ahí tiene más o menos los esquemas de la frecuencia de onda y el tipo de señal que envía cada uno y de acuerdo a esa señal las imágenes que se obtienen un típico ecógrafo tradicional donde están los dispositivos puestos en sus habitáculos disponibles de acuerdo al tipo de uso que uno le dé para seleccionar cada uno de ellos y por supuesto atrás está el gel que es nuestro acompañante habitual en cada ecografía y aquí los modelos de ecógrafos en que tradicionalmente estos son que tienen los hospitales con distintas marcas distintas capacidades de resolución y cada vez son más amigables también me tocó ver unos igual que los computadores actuales como los ipad u otros en que ya casi no existen teclas la pantalla es touch y los médicos hacían todo de forma muy dinámica como lo hace probablemente cualquiera de nosotros con una tablet todavía todavía eso no lo he visto acá en Chile pero básicamente los funcionamientos del mismo son más amigables y mucho más operativos este panel que asusta aparentemente por tanta parte tanta cosas formato tipo computador pero básicamente todos son muy parecidos en cuanto a dar la ganancia como el contraste al tipo de tamaño que yo quiero ubicar y son más selectivos respecto al nivel de brillo o de oscuridad que estoy teniendo de acuerdo a la profundidad del estudio todo eso me permite además dejar señalados los nombres el tipo de órganos los cursores las mediciones etcétera pero esto es cosa de ser cada vez más operativa y se repite en la mayoría de los ecógrafos para luego aparecer los ecógrafos que son verdaderos maletines son mucho más portátiles manteniendo bastante alta la calidad de la imagen y la resolución que uno puede obtener es mucho más fácil llegar con esto a la cama del paciente o llevarlo a cualquier parte y hacer un examen a diferencia de los otros que tienen pedestales son mucho más voluminosos para finalmente terminar en varios modelos que ya están en el mercado en el mundo y algunos ya han llegado a Chile americanos chinos europeos también de ecógrafos que son portátiles en mayor portabilidad tanto como que caben en el bolsillo y se conectan a las plataformas habitualmente que todos tenemos teléfonos o tablets en la cual la imagen que se obtiene es bastante buena y el examen es muy muy cercano a lo real que se podría obtener con un ecógrafo tradicional pero el nivel de aproximación diagnóstica que uno tiene con esto es tremendo y la autonomía para distintos tipos de especialidades es tremenda también ahora refiriéndome al transductor es muy importante para aquellos que quieran operar un ecógrafo que hay dos puntos bien sensibles aquí especialmente el transductor que es lo más importante el ecógrafo que son donde está la línea roja que ven ahí que hay dos placas plásticas donde están los pistales pisoeléctricos que son los que transmiten la señal y reciben la señal y están los electrodos y el otro punto importante es el cable la unión con el transductor que en la medida que se doblen cada vez o se maltraten obviamente que la vía media es el transductor va a ser muy baja cuando se golpean los transductores y sobre todo en el cabezal también la posibilidad de años es muy alta por lo mismo que es la pieza más clave y que con más cuidado debemos tratar los tipos de corte o aproximación que uno tiene con los transductores son básicamente tres ahí de izquierda a derecha tienen el plano transversal el plano longitudinal y el plano coronal que lo mismo que ustedes pueden ver también en las imágenes de escáner los movimientos que tenemos con el transductor son varios variados y aquí tienen el modelo en que se imaginan el eje corto yo puedo girar en un sentido o en otro ascender y bajar para obtener una mejor imagen en la medida que estoy acercando por ejemplo a un quiste a un tumor a un cálculo con absoluta libertad este otro movimiento uno bascula en que mueve horizontalmente el sentido longitudinal el transductor para por ejemplo al riñón acercar la imagen cuando se ve como más distante acercarla o alejarla en el caso de una biopsia lo usamos mucho para poder definir muy bien cuál es el mejor lugar para posicionar el polo inferior del riñón la rotación cuando uno quiere hacer en el mismo eje el estudio transversal o longitudinal sin cambiar la posición de la mano o sea del lugar donde estoy estudiando solamente el giro y la traslación de alguna forma significa trasladar con un barrido en que me mantengo a los 90 grados respecto a la piel y hago una exploración en un barrido hasta que me aparece la imagen que estoy buscando en el caso de los riñones cuando ponemos al paciente en el docúbito ventral en la biopsia especialmente hacemos el barrido tanto en sentido longitudinal como transversal para ubicar la mejor posición del riñón y la mejor definición de la imagen ya tienen un esquema donde uno podría suponer que realmente esta posición es bastante repetible por así decirlo en los pacientes normalmente se encuentra en esa posición subcostal y como a 3-4 centímetros de la columna arterial un poco oblicu en su posición en la mirada lateral ustedes también ven ahí que al lado izquierdo toma una posición un poquito oblicua por lo mismo el transductor nunca va totalmente en 90 grados sino que hay que buscar la mejor imagen para obtener la mayor longitud del riñón y esta es la mirada ventral donde tenemos lo mismo pero la mejor imagen que se obtiene en los riñones se obtiene a nivel de la línea medio axilar o la línea axilar posterior en el caso riñón derecho y riñón izquierdo ahí ustedes tienen cómo se hace el examen del ecografista localizando la línea media anterior a nivel del riñón derecho para obtener la mejor imagen longitudinal y un poquito de un líquido a veces para poder lograr la imagen más larga cuando yo partí con esto me estuvo enseñando fueron muy gentiles en el hospital siempre me decía a ver cuánto le saca doctor y cuánto le saco yo entonces a uno lo forzaba a buscar la mejor imagen para ver quién logra la mejor longitud real y esto es comparado pero en eso la gente se tiene que ir capacitando y a medida que se va adiestrando y va practicando más se logra mucho más fácil en el tiempo y ahí ustedes ven el mismo esquema que les mencioné anteriormente cómo se ve la corteza un poquito más oscura la médula un poquito más ecogénica hasta la pelvis los cálices etc y a veces uno puede incluso lograr ver la emergencia del uretero este es un riñón normal y ahí tienen las imágenes de medición que uno también puede lograr dejando la imagen estática y usando el caliper que es una herramienta para poder medir cualquier cosa que uno quiera medir en el con la ecografía en el caso del riñón derecho la gran ventaja que tenemos respecto a la esquina izquierda es que tiene la ventana del hígado la ventana acústica que produce el hígado entonces es mucho más fácil y reproducible la imagen que uno obtiene en distintos pacientes uno se sitúa en la línea media axilar la línea media axilar derecha y rápidamente encuentra el hígado una vez que uno explora el hígado y abajo está el riñón y en su longitud es lo que uno puede obtener y ahí está el esquema del lado derecho que es bastante reproducible al lado izquierdo el riñón está un poquito más posterior entonces la forma de entrar ahí con el transductor es ubicar con la mano a nivel de la línea axilar posterior y un poquito en diagonal como lo muestra la figura inferior para obtener también la imagen del riñón aquí aquí el vaso actúa como que está a nivel superior actúa como una sombra que permite a veces ubicar mejor el polo superior del riñón pero el riñón izquierdo siempre es un poquito más difícil de evaluar pero es cosa de práctica y a veces cuando uno no obtiene la imagen rápidamente basta con rotar al paciente hacia el lado derecho levantando el brazo para que deje despejado esa área y uno se pasea con el transductor y finalmente logra obtener bien la imagen aquí está la ventana esplenorrenal que estábamos hablando recién y el mismo esquema donde está el vaso y el riñón a la medida que uno logra identificar estas sombras que son las vértebras que están abajo y la pleura que está por encima pero es bien reproducible a la medida que uno vaya practicando más otro elemento importante de la vida urinaria es la la vejiga y la próstata especialmente los hombres ¿cierto? en que la dilatación a veces uno la obtiene mirando el riñón pero claramente el examen de próstata tiene que ir de la mano con el hecho de estar practicando la ecografía renal y no es muy difícil especialmente la imagen transversal que es la que tienen al lado derecho donde obtienen ustedes con un paciente que tiene la vejiga llena se les pide ojalá aguanten el seo de orinar por lo menos un par de horas y con la vejiga llena uno puede tener la imagen de las paredes de la vejiga que ustedes aquí ven son normales ese jet rojo que se va abajo es cuando se ocupa el doper y ahí se ve el jet de orina que se está habitualmente enviando para rellenar la vejiga y al lado izquierdo ustedes tienen el corte sagital o longitudinal en que el transductor está puesto en una forma en el eje longitudinal esto es un poquito más difícil de interpretar a veces pero lo que queremos pedirles en la medida que se interesen hacer este examen es que el punto principal para poder obtener la imagen sea el eje transversal y en la mayor dimensión que pueda y ahí van a ustedes obtener la imagen de la próstata también en el caso de los hombres y sus características les cuento que de todos los pacientes que nos llegan a nosotros de la interconsulta no solamente hospital digital sino de la interconsulta física en el hospital yo diría que la gran mayoría es que no más de un 70% no tienen ningún antecedente de examen prostático ni antígeno prostático ni ninguna historia de búsqueda de causa de obstrucción como posible etiología en la fe de renal y son hombres de 60 70 80 años en los cuales más de alguna vez encontramos que son son uropatía obstructiva larga y en la actualidad sigue siendo para mí una vergüenza que llegan a fallas renal crónicas por este motivo los hombres generalmente no consultan regularmente y si algo pasa aunque se les disminuye el choro orina o tienen que ir más veces al baño se quedan callados entonces ya cuando es mucho cuando hay dolor se consultan pero llegan con uropatía obstructiva severa y no todas son reversibles entonces una forma de pesquisar esto a tiempo y más allá de lo que presentan los pacientes es hacer ecografías de forma muy activa en todos los pacientes renales ahí tienen un esquema de cómo se evalúa ecográficamente por los radiólogos el diámetro transversal longitudinal para obtener con un cálculo el volumen de la vejiga o el volumen de orina residual y además el tamaño de la orina total hay ecografías que en este momento hacen un barrido y logran obtener una imagen casi tridimensional respecto a esto sin hacer tanta medición y eso es por los algoritmos que se usan actualmente en las imágenes pero que facilitan mucho el proceso diagnóstico y ahí ustedes tienen el esquema para hacer el diagnóstico a nivel transversal en que uno pone generalmente esto es como de regla un pañito un papel cosas que el gel que uno habitualmente usa no ensucie los pantalones ni el calzocillo que pudiera estar teniendo ahí pero no llegamos abajo y uno inclina el transductor buscando la vejiga que a veces hay que tenerlo bastante para verla bien no solamente ponerlo en 90 grados sino que llegar a los 45 a los 30 grados hacia el territorio genital para poder ver bien la vejiga y tener bien la imagen aquí otra imagen donde está el riñón derecho tiene el hígado ahí el nivel como se ve la extensión para la medición del mismo tiene 11,4 centímetros que es bastante normal y la medición del mismo riñón a nivel transversal la imagen transversal básicamente busca descartar que no aparezcan tumores o quistes que no se ven a veces con la imagen longitudinal cuando uno ve no ven términos espaciales sino que términos planos y eso lo pueden hacer con la visión de un ojo obviamente se pierden a veces lesiones o imágenes que podrían aparecer y la imagen transversal asegura que ese riñón tiene una conformación normal el tamaño normal de los riñones es de 10 a 12 centímetros una diferencia que realmente es bastante simétrica cuando hay diferencia entre ellos habla de procesos generalmente inflamatorios de atrofia por problemas vasculares etc pero no es normal que haya gran diferencia con diferencia de más de un centímetro habla de algún problema en este caso lo más probable es que a veces se ven como hendiduras o se ven superficies de la corteza irregulares que traducen situaciones antiguas de infección o trauma los riñones grandes ahora en el modo B o en 2D de 12 o 13 centímetros clásicamente en los pacientes diabéticos en que se produce un fenómeno de aumento de la masa glomerular hay una hiperfiltración y posteriormente empieza el deterioro cuando pasan varios años en la medida en que la grieta floreza pero es una de las primeras causas para tener riñones grandes lo otro es la preeclampsia las enfermedades agudas parenquimatosas por ejemplo las nefitis agudas intersticiales que es una de las pocas causas que sí produce dolor de ambos riñones en que se ven grandes y un poquito más dilatados la trombosis la vena renal y la cromerulor nefitis agudas ya sea por causas infecciosas del parenquima del problema interrenal y también la enfermedad infiltrativa del riñón en que por ejemplo el miel o una anididosis linfoma que pueden infiltrarlo y también aumentar el tamaño renal hay que tenerlo en mente pero son básicamente la diabetes la primera causa más frecuente para explicar esto ¿se acuerdan de la primera imagen que teníamos donde el riñón se veía como bastante bien definido en que había una corteza oscura y más oscura que el hígado y aquí por eso les decía yo que el hígado es bien importante como ventana para comparar cómo está ese riñón y en este caso el riñón se ve como una masa un poquito más amorfa en que las pirámides se ven ahí más oscuras y más ecogénica en la médula pero la corteza se ve como compactada con el resto del riñón y a la vez se ve más ecogénica que el hígado esto habla de un daño crónico ¿qué quiero decir? que en un segundo mirando a un paciente que probablemente sea nuevo que tenga una creatina de 3 que no sabemos la causa le hacemos una ecografía y vemos que tiene daño crónico entonces como método exploratorio es tremendamente rápido en cortar caminos y en qué dirección dirigir el estudio no es lo mismo un paciente con pade renal por los exámenes que nos llega con una creatinina de 2 proteinuria en que yo le hago la ecografía y tengo una ecografía con riñón normal eso quiere decir que tiene una enfermedad probablemente glomerular activa pero cuando tengo esta imagen si el paciente es diabético o hipertenso crónico lo más probable es que aquí no tengo más que tratar de controlar todas las variables para que la enfermedad no progrese pero rápidamente uno corta el camino respecto a las conductas que va a tomar este fenómeno en que se ve mucho más ecogénico las pirámides los cálices hacia la médula renal manteniendo la distribución de la ecogénicidad de la corteza normal habla de la neflocalcinosis que son depósitos de calcio en el parenquima renal producto de enfermedades como el hiperparatiroidismo exceso de vitamina D etc. pero esto en niños se ve mucho también por enfermedades coquienitas o adquiridas pero los adultos nosotros de repente lo vemos sobre todo en los pacientes que tienen tendencia a hacer litiases múltiples y respecto a la hidratación la uropatía obstructiva genera diversos grados de hidratación donde tienen ustedes una progresión de ahí de normal a severo y esto en las imágenes puede ser retratado bastante bien porque se ve hipoicoica la piramide en la medida que la orina se mantiene más tiempo en ello y ahí ustedes ven como hay distintos niveles de dilatación manteniendo la conformación del riñón o sea estamos seguros que estamos en el riñón pero el centro no es lo que estamos viendo la parte medial es absolutamente anormal y ustedes casi pueden seguir ahí la la pelvis renal y las pirámides cuando están dilatadas en sus distintos grados lo mismo en la uriñón que tiene un daño crónico también un poquito otro ejemplo donde está lo mismo y al lado derecho al lado izquierdo está muy dilatado y la otra imagen además de un poco dilatado tiene un quiste tremendo los quistes se ven como habitualmente los quistes únicos se ven como imágenes hipocóicas bien definidas con una pared muy neta cuando estos quistes tienen relleno en su interior o como líneas o trazos de membranas hablamos de los quistes complejos que son los que estudian los urólogos buscando neoplasia y hay un grado de dilatación que se parece mucho a la pata a un oso lo escriben así en que uno puede reproducir las sombras como de dilatación en grado 3 no del todo severo pero permite que se vea esta imagen que es muy característica sobre todo cuando en el tejido renal aquí está un poquito como esponjoso alrededor de ahí nuevo para reforzar la imagen grado 1, 2, 3, 4 el moderado todavía puede ser rescatable cuando hay una hidronefrosis severa el paréntema se ve totalmente afectado y si bien mantienen diuresis la filtración empieza a caer y a ese en esta etapa totalmente no hay mucha reversibilidad cuando lo pilla a tiempo logra mantenerlo lo que se logró logró quedar indemne y a veces esos pacientes pueden quedar con un clín de bajo en etapa 4 casi 5 durante 2 3 años pero finalmente terminan diálisis a personas de 60 70 años entonces esto tenemos que tratar de diagnosticarlo brevemente y poder revertirlo los quistes cuando tiene una imagen así tan neta con una pared bien definida y no hay nada en su interior esto es un quiste los quistes pueden tener diferentes ubicaciones ser únicos ser pequeños ser grandes ser múltiples pero se reproduce el hecho que siempre hay un componente hipogénico que traduce que solamente hay líquido y ahí tiene el efecto de la facilitación posterior el esfuerzo posterior cuando hay un quiste la imagen hacia abajo se lo verá un poquito más hacia la anterior se ve más blanca ¿se fijan? y la parte inferior la imagen no está todo nítida pero ya ustedes pueden ver unas líneas oscuras que se definen más o menos bien y después que hay cálculos a nivel del riñón y esas son las sombras acústicas que uno puede pasearse con los distintos movimientos del transductor o si le dan un poco vascular etc y son bastante reproducibles y son esquemas para retratar lo mismo esta es una corteza hiperecogénica esta es una imagen que obtuvimos en el hospital de un paciente joven 28 años pero nos sorprendió mucho porque parecía que tuviera calcio en toda su extensión como casi un molde y el escáner lo repitió también y la causa de esto es el daño vascular producto del hábito de policonsumo que tenía ya mucho tiempo y es una característica que nos obtenemos por el lugar donde estamos hay mucho policonsumo de gente joven y la hipertensión y el daño con el celular ya está bien descrito a nivel de 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 revistas y publicaciones en el mundo pero esta imagen realmente no es muy frecuente es como el negativo de un riñón normal ese es un riñón que se ve bastante normal aunque la corteza no sea toda oscura pero del tamaño y también la obtenemos nosotros si se fijan ustedes arriba está el hospital para el hospital son las fotos que nosotros tomamos y esto que ya hace tiempo no se hace pero a veces cuando uno sospecha una imagen de cálculo puede pedir una radiografía abdomen simple donde se ven las imágenes cálcicas era mucho más habitual en la época de la periocografía pero se podían ver es para mostrarles y ahí está la misma imagen vista con el ecógrafo la misma imagen por sombra de acústicas hacia el interior ¿cómo se mide la longitud? hay un sistema en que hay que ver el ecógrafo para mostrárselo a ustedes pero básicamente se usa un cáliper que es como una regla en que uno fija un punto en el extremo de un polo del riñón y después se extiende usando una esfera que está en la plataforma del ecógrafo y cuando se detiene uno selecciona que se setee o se fije ahí y ahí da exactamente la distancia 9,75 cm esa es la longitud que se pide que se informe en la ecografía y habitualmente muchos fallan en la medición del riñón que es un elemento para nosotros bien importante aquí tienen la foto de un paciente con daño renal crónico y cuando son daños renales muy crónicos cuesta mucho ubicarle maquina del riñón a pesar de que esté la ventana del hígado producto que se empieza a parecer mucho en los tejidos vecinos entonces ya no está esa definición en que uno puede ver la figura muy claramente de corteza y médula sino que se ve como un compacto muy ecogénico muy blanco y todo el daño renal crónico es reversible a diferencia de esto en que tienen una corteza bien definida una médula bastante neta también y un tamaño renal normal con un hígado que se ve un poquito menos oscuro que la corteza esto es lo normal es un riñón izquierdo donde se ven a veces un poquito más abollonados dependiendo como uno manipula el transductor pero también normal aquí un riñón que está ecogénico de tamaño no muy disminuido pero claramente ecogénico con daño crónico y un riñón izquierdo en similares condiciones aquí hay un riñón chico ecogénico que apenas se puede describir y claramente habla de daño crónico aquí medianamente crónico pero no es exactamente lo mismo aquí una dilatación estas son imágenes obtenidas del hospital también que se ve casi como un dibujo entonces esto rápidamente llama a ver cuál es la causa de la hidronefrose y cómo se va a solucionar con los burogramos los quistes ahí tienen riñones que no se diferencian del todo bien pero tienen quistes bien netos riñón derecho y a veces distintos tamaños puede ser único o pueden haber varios ahí importa mucho la imagen transversal que uno vaya obteniendo en el barrido para ver cómo se disponen ellos en la estructura y el motivo de falla renal de origen hereditario más frecuente que es la riñón feliquístico a veces el hecho de estar haciendo ecografía solamente denótica pacientes que son hipertensos jóvenes y uno encuentra esta imagen ya la imagen es motivo de la interconsulta o de la rápida llegada del paciente al nefrólogo porque obviamente aquí hay que hacer un seguimiento en la medida que esto tiene algún tipo de tratamiento ahora de un punto de vista médico por lo menos para alargar la vida del riñón la vida funcional del riñón pero obviamente aquí hay que hacer una pesquisa de la familia y el consejo para el paciente pero a veces una imagen va a generar la interconsulta más allá de que la interconsulta a veces pueda estar hecha por hipertensión por proteinuria por falla renal pero la imagen a veces va a cortar rápidamente como les dije el camino y ese es el motivo de la interconsulta la vejiga y la próstata aquí tienen la imagen izquierda transversal y sagital a la derecha pero queremos con la transversal ustedes ven ahí como hay un promontorio sobre la imagen que primero vimos de la vejiga y se ve que está claramente solevantado el piso por la próstata que está aumentada de volumen la misma imagen se retrata al lado derecho con el corte sagital pero si ustedes obtienen con la imagen transversal este diagnóstico rápidamente hay que derivarlo porque hay que resolver el tema fuera de descartar el cáncer etc no es el propósito que la ecografía diagnostique cáncer pero sí es importante diagnosticar el crecimiento de la próstata por todo lo que significa para el futuro esto es mucho más evidente digamos el crecimiento de la próstata y es tremendo a pesar de que las paredes se ven de la vejiga se ven un poquito más gruesas curiosamente este paciente todavía no tenía hidroelonextrosis pero estas son las etapas iniciales donde uno puede participar activamente en el diagnóstico de tratamiento la misma imagen desde el punto de vista sagitario ahora como resumen quédense con esto como un corolario en la medida que podamos utilizarlo de cobre puede capacitar a más personas en el diagnóstico de ecografías renales que todo paciente con enfermedad cualquiera sea esta o hipertensión deben tener al menos una ecografía renal en su vida por lo menos y como les dije anteriormente de todos los pacientes que hemos visto en los últimos tres años en las consultas que se han enviado de los que ya llevamos son el 20% o menos el 20% tiene ecografías renales por razones que todos conocemos ahora ¿cuál es el rol del modo B del ultrasonido modo B o B es definir claramente el tamaño y el aspecto de los riñones descartar que haya hidronestrosis descartar riñón poliquístico ver el tamaño vesical y los hallazgos que podrían haber de él nefrolitiasis cuando se puede diagnosticar también se haga mediante el diagnóstico la colección de perirrenales que eso ocurre es más difícil de ver en un primer momento pero alrededor de los riñones hace ese líquido que puede estar en relación a procesos infecciosos llámese piel o nefritis o abscesos vecinos digamos lo otro son el hallazgo de masa quistes o tumores y para nosotros cuando estamos en un hospital hace la biopsia renal la biopsia renal es un procedimiento que está relegado últimamente a los radiólogos en los hospitales porque ellos tienen el ecógrafo algunos de nosotros hemos usado el ecógrafo como una herramienta más para todo lo que hacemos en nefrología y hemos tenido la buena voluntad de que ellos nos presten los ecógrafos para el procedimiento o finalmente adquirir nosotros los propios y nos ha permitido hacer este procedimiento fácilmente tanto como que los tiempos se acortan a alguien que lleve una ecografía a un hospital que darle hora hay que buscar en qué momento se puede hacer el estudio radiológico y quién va a estar presente para hacer la biopsia cuando nosotros vemos pacientes que son glomerulares o que requieren diagnóstico rápido lo hacemos de un día para otro o a veces en el mismo día y aquí como ejemplo van a ver cómo entra el trocar en el polo no respire aguántese ahí aguántese aguántese ¿vieron? esa es nuestra biopsia renal de la cual tomamos tres muestras y afortunadamente no pasaba nada ¿cuáles son los beneficios de la ecografía modo B? que tiene un bajo costo no es invasiva no es tóxica obviamente y es reproducible es decir se puede hacer seguimiento por ejemplo si uno tiene un quiste sospechoso puede repetir la imagen seis meses después si hay un riñón que está haciéndose un poco más crónico al año siguiente lo vemos de nuevo si hay problemas de la vejiga no podemos comparar con imágenes posteriores o reproducir el examen con otro con otro radiólogo ¿y cuál es el objetivo que básicamente me interesa a ustedes puedan capturar el hecho que puedan identificar bien los riñones bien la normalidad o anormalidad en ellos y tomar imágenes medir la longitud de cada riñón en la medición longitudinal y la mejor extensión que puedan tener evaluar seis sospechas de daño crónico y quizás alteraciones sospechosas evaluar vejiga y próstata en plano transversal nuevamente le insisto que todo paciente con medio renal hipertensión debe tener al menos una eco renal aquí la idea de poder capacitarlo a ustedes y que actualmente se interese por hacer ecografía en cada centro que estén ubicados por muy distante que estén es que puedan obtener una buena imagen y después la compartamos y si hay dudas tenemos que citar al paciente pero ya en forma muy dirigida para que se aclare la imagen ya sea con ecografía con un pierrotaco con un scanner pero obviamente la pesquisa inicial por parte de ustedes es tremendamente importante aparte que yo creo que es una motivación también para tener una actividad distinta y que obviamente la medida que yo estoy viendo opiniones van a aparecer otras imágenes cuando ustedes ya estén acostumbrados a ver imágenes y así como a mí me ha pasado que un paciente que llevó un tremendo dolor me habían dicho que era un problema en la vesícula pero tanto el dolor yo lo conocía como riñón crónico un diabético que dije yo voy a hacer la ecografía a ver qué pasa si hay algo en el riñón o en la otra parte lo que pude obtener fue una imagen del hígado que era absolutamente irregular y como que cambiaba la estructura del hígado y además la densidad del tejido y el riñón se veía como un tío normal un poquito crónico pero el hígado no ya que le habían dicho que volviera en un mes para que lo viviera en la estrategia o tenía tanto dolor le hice la ecografía yo y la compartí con los radiólogos en ese momento me dijeron que era un cáncer de vesícula lo más probablemente extendido al hígado y ese fue el diagnóstico así que después de la ecografía se operó en tres días y quedó bastante bien por lo menos en la primera etapa y yo lo vi como en los tres meses y era otro paciente entonces lo que ustedes pueden hacer no solamente por el hecho de hacer ecografías renales sino de obtener imágenes que son incidentales a veces puede cambiar conducta como ocurre cuando uno no tiene ninguna herramienta para ver y empieza a ver así que harto trabajo que hay una invitación a trabajar en esto de picar el tronco este amigo nuestro querido Chilito para darle paso ahora al doctor Hans Miller que nos cuente su experiencia muy bien muchas gracias Enrique muy práctica tu conferencia creo que va a servir mucho hay muchas preguntas en el chat en relación la capacitación de otras cosas que podemos conversar por esta vía en la respuesta porque puede ser un poco más larga lo que uno alcanza a escribir o yo por lo menos que todavía soy un poco torpe en la escritura rápida quiero saludarlos a todos cordialmente agradecer Enrique esta invitación a participar contigo hoy en un tema que creemos relevante mi presentación en los siguientes 15 18 minutos para dar tiempo después a la conversación y te respondes preguntas se basa en contar un poco nuestra experiencia en el hospital Las Higueras de Talcahuano en la octava región experiencia que data ya del año 2017 en correlación o en íntima relación con la atención primaria en salud formando monitores en ecografía renal de screening y probablemente muchas de las preguntas que están acá quizás las podemos contestar y al final profundizar una pregunta que nos angustia mucho como nefrólogos y también me imagino ustedes por la experiencia que recogimos desde la atención primaria cuando iniciamos esto es fundamentalmente qué hacer con los pacientes que tienen una derivación hacia el hospital a la especialista y con la famosa ecografía que es parte de los requerimientos básicos que idealmente tanto el médico de atención primaria y el nefrólogo en particular después en un paciente más complejo pueden hacer con los tiempos de espera siempre va a la interconsulta y llega sin la ecografía le pedimos en un sistema estándar una ecografía en el hospital al paciente y demora meses ya hemos tenido casos nosotros de incluso años en ese tiempo y no podemos resolver con una seguridad mayor y nos quedan siempre algunas dudas de cosas reversibles a lo mejor que el paciente pudiera tener es así entonces como nos juntamos un grupo de colegas y amigos en el hospital a pensar un poco qué podíamos hacer intentamos contratar radiólogos y de hecho se licitó y funcionó un tiempo unos meses donde radiólogos fuera horario iban a los EFAM estaban los pacientes ahí le hacían la ecografía de screening en el EFAM obviamente hay un ecógrafo no necesariamente de torre sino más bien portátiles y se quejaban que no podían tener buenas imágenes por supuesto ellos acostumbrados a trabajar con ecógrafos de alta resolución y después se aburrieron porque tampoco monetariamente era muy interesante son presos del servicio público muchas veces y quedamos igual entonces aludiendo un poco a experiencias que vivimos de alguna manera en otros lugares o subimos de otros lugares otros países dijimos bueno y si formamos colegas no especialistas en esto de la atención primaria y creamos un vínculo con el hospital en donde nos manden las dudas y veamos cómo se hace ya perfecto y por qué hicimos eso porque teníamos la suerte que algunos de nosotros por diferentes razones nos gustaba la imaginología renal y como Enrique muy bien lo decía quien mejor entiende el riñón en su funcionamiento y con una formación adecuada puede dar un complemento ahora a la morfología que un nefrólogo por qué por qué los cardiólogos ven su presa no por qué los neurólogos y neurocirujanos informan escáner resonancia nuclear de cerebro por qué los vasculares periféricos ven sus carótidas sus actividades inferiores por qué los ginecólogos que fueron los primeros que partieron y se independizaron ven de todo la unidad fetoplasentaria en los controles por qué el nefrólogo no puede ver los riñones no exento en nuestra experiencia de algún problema con radiología pero que se solucionó conversando y porque además no nos podían solucionar el problema ellos creamos esta idea y nos basamos un poquito en lo que hay en la literatura para poder fundamentar y lograr no es cierto la validación de esto en literatura hay mucha información en donde la imaginología en particular el ultrasonido se hace por médicos no especialistas incluso por médicos generales vesículas por ejemplo para la pesquisa de cálculos que están relacionados con cáncer riñón ¿no? que es una técnica con un aprendizaje una curva de aprendizaje corta ¿ya? para buscar ¿qué cosa? cosas simples preguntas simples contestar estas preguntas simples ¿cuál es el diámetro como explicaba el doctor Quintana? ¿tiene o no tiene tumores? ¿tiene o no tiene un componente crónico en la corteza? etcétera no nos interesa el doble las curvas ¿no es cierto? y esas cosas eso es para el radiólogo en otros países y sobre todo alentados por la urgenciología y la medicina intensiva que es donde un poquitito yo me 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 anclea esto hace años como intensivista hay publicaciones que hablan de el POCUS ¿no es cierto? que de alguna manera es una ecografía al lado de la cama del paciente para contestar preguntas simples y aquí hay ejemplos de lo que les muestro de diferentes especialidades que usan la ecografía sin ser médicos especialistas ¿ya? sin embargo puede haber todavía dudas ¿no? y esto de que oye en el fondo no estamos compitiendo con el radiólogo obviamente estamos en desventaja de una persona que se forma dentro de sus tres años mucho tiempo en nuestra sonografía sus años de especialidad pero la verdad es que competir con el imaginólogo no es la idea ¿no? no tiene ningún sentido obviamente vamos a perder siempre pero podemos complementarnos con el imaginólogo ¿ya? porque tenemos otros objetivos ¿ya? y esto es muy claro el imaginólogo está capacitado por un estudio detallado para describir muy bien las estructuras anatómicas y sus variables los flujos etcétera pero nosotros nos podemos conformar y muy bien para detectar las anomalías generales en un modo screening o tamizaje ¿no? que es lo que nos interesa para acelerar las cosas finalmente pensando en el paciente por lo tanto las competencias distan mucho del imaginólogo y tenemos que tener nosotros competencias básicas que se puede lograr con tutoría adecuada en un corto tiempo y después por supuesto desarrollar mucho más el tema ojo que aquí hay tentaciones como esto es un tema innovador como además entretenido ¿no es cierto? taquillero como decían los lolos hace un tiempo atrás y todavía mi hijo de repente lo dicen uno se puede tentar y empieza a mirar más cosas de las que hay recuerden y me acuerdo mucho de las palabras del profesor Santiago Soto a lo mejor muchos de ustedes estudiaron por sus libros en biología él siempre decía la imagen son luces y sombras lo que pasa es que uno despeja un poquito más cuando tiene más experiencia así que lo más importante es ser muy humilde en esto y no carrilerse con lo que está viendo o creyendo que hay si hay una duda le pregunta a alguien que sabe más y nos debemos limitar a contestar solo preguntas simples y de alguna manera poder cambiar este paradigma ¿no es cierto? de sospechar algo creo que puede tener un cálculo puede tener una obstrucción urinaria a verla y eso nos permite mucho más rápido ayudar a nuestro paciente la siguiente pregunta que nace de esto y que nosotros nos hicimos bueno pero ¿son confiables con el ultrasonido los médicos no imaginólogos? y eso también cuando uno busca está en la literatura contestada hace tiempo ya por ejemplo en esta revista medicina intensiva se hizo un estudio prospectivo observacional donde residentes de UCI recibieron un entrenamiento que no tenía ni idea de ecografía de ocho horas ya en ultrasonografía básica ocho residentes de UCI y evaluaron consecutivamente setenta y siete pacientes los mismos pacientes fueron evaluados por ocho radiólogos ya en diferentes diagnósticos de ingreso donde incluían por ejemplo la evaluación de la enfermedad renal crónica esto que hablaba Enrique el tamaño renal la ecogenicidad la deformación renal etcétera presencia de nodo de rame pleural presencia de nodo de asitis de inflamación vesicular aguda de obstrucción de la urinaria de trombosis venosa profunda entre otras cosas y ¿cuál fue el resultado? y esto fue muy interesante que el rendimiento en el diagnóstico que es lo que le interesaba al residente de definir rápido fue similar con una variabilidad muy bajita los dieciséis ocho y ocho llegaron al mismo diagnóstico ¿cuál fue la gran diferencia? que el residente de UCI por estar ahí mismo y el tener la duda hizo el examen más rápido y no esperó cinco horas que pudiera subir el residente de radiología al hospital que estaba ocupado por supuesto con otras cosas o sea hay igual capacidad diagnóstica o muy similar para las cosas grandes más rapidez ¿quién gana finalmente? sin duda el paciente pero ustedes podrán decir claro es que el residente de UCI en general es un internista que por ahí puede saber no yo no sabía nada de un chasonografía menos en esos años ¿ya? y aún así si tienen dudas vámonos a ver qué pasa otra revista también importante cardiológica que compara un estudio transversal y de alguna manera expone ¿no es cierto? a más de sesenta pacientes a alumnos de medicina alumnos de medicina de cuarto año ver sus cardiólogos los alumnos usaban mucho sonido con un aparato portátil chiquitito y los cardiólogos usaban físicos con sus grandes fonendos Littman cardiológico y otros y los alumnos de medicina recibieron un poquito más que una formación básica en entrenamiento de ecocardiografía que demanda a mi parecer un poquito más de entrenamiento que mirar un riñón pero lo hicieron en el entrenamiento y ¿cuál fue el resultado de esto? los alumnos identificaron correctamente el setenta y cinco por ciento de las patologías valvulares y no valvulares en general de manera correcta y los cardiólogos en el examen físico solo un sesenta y dos por ciento o sea la precisión de los alumnos usando un chisonografía portátil para identificar diferentes patologías cardíacas fue mejor que el examen físico de los cardiólogos experimentados por lo tanto de alguna manera hay que perder este miedo a formarse una técnica nueva que uno la dé como lejana porque ya no es lejana está en todas partes como dijo muy bien Enrique es una prolongación del examen físico que te otorga tremendas ventajas a ti y sobre todo a tu paciente en ese marco contextual nosotros iniciamos este programa que se los quiero compartir ahora ¿no? y lo primero que nos planteamos es bueno en los centros que definimos van a participar en la APS donde vamos a formar monitores médicos generales y médicos de familia aquí le vamos a realizar la ecoscopía renal la llamamos ecoscopía porque nos queda registro en general ¿no es cierto? impreso sí queda guardado en el sistema y nuestra definición arbitraria basada en algunas cosas generales técnicas ¿no es cierto? y mucha intuición es que nosotros por lo menos cuando partimos le vamos a hacer una ecoscopía renal de screening que no pretendía nada más que determinar si sus riñones estaban en lo macro con daño crónico o no o tenían un tumor o no o un cálculo o no como elemento o hallazgos y pudiéramos complementar con este importante examen el laboratorio que tenía el paciente y la clínica y así definimos hacerlo todo paciente con enfermedad renal crónica ya o sea insuficiencia renal menos de 60 ml de clearance o aquellos que independiente de la filtración glomerular tuviesen proteinuria o hematuria persistente en dos exámenes por lo menos separados por lo menos de tres meses o un RAC ¿no es cierto? también en rangos de microalbuminuria servida invitamos a participar hicimos un trabajo conjunto con la universidad de concepción con el departamento de medicina familiar a cinco CESFAM de nuestro servicio de salud de diferentes comunas y partimos en el principio de 2018 lamentablemente tuvimos que terminar a mediados fines de 2019 con el estallido social y posteriormente la pandemia pero vamos a retomarlo ahora en diciembre porque los colegas formados ya regresaron o se cambiaron o fueron a hacer sus especialidades etcétera y realizamos esa cantidad de ecoscopias renales de screening ya casi 500 en general y con una experiencia muy positiva ¿cómo era el flujo ahora de esto? el paciente obviamente que cumplía este criterio que ya señalaba o alguno de los criterios señalados que consultaba la atención primaria en salud se le realizaba perdón su ecoscopia renal por un médico que estaba entrenado ya voy a señalar qué entrenamiento estuvo de hecho hay una pregunta en el chat de eso y anotaba en una un informe que estaba preestablecido las características de esa ecoscopia y derivaba el médico de la APS no tenía ninguna duda para que seguir tranquilo con el paciente que no había nada importante crónico algo agudo reversible y si presentaba una duda lo derivaba un policlínico en el hospital Las Higueras que es el hospital Baza ya nuestro ya en donde el suscrito inicialmente y ahora hay más colegas que me están cooperando en esto le hacía una ecografía por nefrólogo formal con un equipo más grande y se encontraba algo que era importante lo derivaba no cierto rápidamente radiología por un canal interno que no esperaba tres meses y no se hacía dentro de los próximos quince treinta días esa imagen específica u otra ecografía con equipos más potentes o definitivamente un escáner como les voy a contar más adelante ¿Cuál era la hoja de informe que nuestro colega de atención primaria tenía que llenar con los datos ya sea para adjuntarla a la ficha si no lo derivaba no tenía dudas o nos enviaba a nosotros además de las fotos ¿Ya? Este informe que señala obviamente una descripción general del paciente sus antecedentes mórbidos el motivo del examen para ver coincidencia con el protocolo y después una descripción por separado el reyón izquierdo derecho la conclusión y si derivaba o no derivaba y cuál era el motivo su fecha firme y timbre como corresponde ahora nos queremos ampliar a la parte urológica un poquitito enseñarles a ver próstata ¿No? que es importante también en esto y vejiga ya en ese tiempo era solamente ecografía de screening renal y qué entrenamiento debieran recibir esto es muy variable pero es una curva de aprendizaje corta para contestar lo esencial que el doctor Enrique Quintana nos señaló ¿No? Este entrenamiento para nosotros porque puede ser distinto también consistía de un taller teórico práctico ya con modelos normales y también pacientes con alguna patología que nosotros ya sabíamos para que pudieran comparar que tenía una parte teórica de dos horas muy similar a lo que el doctor Enrique nos señaló Quintana nos señaló y las cuatro horas siguientes era solamente práctica les entregamos material para que estuvieran en la casa también apuntes libros de ecografía básica en lo orientado por supuesto en lo renal y después me acompañaban a mí en el hospital dos semanas entre las ocho y media y las dos y media del día de lunes a viernes se abusaban a la visita de Agú al policlínico a procedimientos de tal manera que veían por lo menos cincuenta cien ecoscopias renales y muchas de ellas las terminaban haciendo ellas y les enseñamos todas estas técnicas y mañas que señaló ¿no es cierto Enrique? hace un rato que es importante porque claro a uno le muestra en la imagen directa en el ecógrafo en la pantalla que lindo pero anda a buscar esa imagen requiere a veces una expertiza ver cómo mover cómo rotar el ecógrafo y eso es mejor más que contarlo enseñarlo al lado del paciente aquí tengo algunas fotos testimonio de aquello estamos haciendo el curso teórico práctico en dependencia de la Universidad de Concepción en el Hospital Las Higueras ya hemos terminado el curso teórico práctico donde comimos algunas cositas porque seis horas también hay pausa por supuesto ahí estamos esperando ya resumiendo las cosas en el policlínico de ellos nosotros lo íbamos a acompañar después de estas dos semanas también los primeros días a sus Cefam para que pudieran tener dudas con su equipo portátil que tenían allá ahí están realizando ellos ya sus ecoscopías a pacientes reales y tomando notas informando enviando etc y fue una experiencia realmente en todos los Cefam muy agradable y positiva además subimos como dos tres kilos porque nos atendían muy bien cada vez que íbamos con cositas para comer o beber y por supuesto esa interacción que uno en pandemia ahora echa mucho de menos ¿no? un ejemplo de derivación que me parece interesante destacar lo enviaban por correo a a mi correo personal inicialmente ahora hay un correo institucional en la Secretaría de Nefrología donde adjuntaban las fotos y adjuntaban el informe que les mostré ellos de todas maneras introducían el tema nos decían el tema doctor Miller realizamos coscopía renal a pacientes de 52 años hipertensa refractaria y observamos una alteración en el polo superior del riñón derecho adjunto de imágenes ¿qué le parece? me pregunta Jorge ahora Jorge es un distinguido médico de familia investigador en la Universidad de Concepción y Jorge me envió esa imagen del riñón izquierdo que podemos apreciar ahí esa alteración ¿no es cierto? en su morfología como una masa y con nuestro ecógrafo logramos definir un poquito más esa masa efectivamente tenía cara de masa mala comillas ¿no? y la derivamos rápidamente a un escáner resultó ser un tumor renal de células claras y al mes ya estaba operada la paciente y por supuesto de un screening algo que no imaginábamos que tenía logró evitar una progresión y logró curación hasta el momento gracias a Dios sigue libre de enfermedad tumoral hay otro más por ejemplo otro ejemplo que nos mandan por sospecha de hidronefrosis una imagen muy similar a la que nos mostraba Enrique ¿no? y ahí tenemos nuestra ecografía en nefrología que comprobamos la hidronefrosis efectivamente le hicimos una prueba de imagen más completa después y tenía una alteración a nivel ureteral una fibrosis seguramente por algún proceso infeccioso descartamos tuberculosis pero también se intervino y logramos salvar riñón a tiempo porque tenía corteza buena todavía recuerden ustedes que una obstrucción parcial dura algunas semanas pero se va perdiendo función progresivamente y la total en general después de las dos semanas ya hay un daño renal y después de prácticamente un mes es un daño muy importante por eso las obstrucciones urinarias hay que tratarlas rápidamente y pesquizarlas precozmente si puedo resumir nuestra experiencia de trabajo en equipo que ha sido muy importante puedo contar tres cosas fundamentalmente que el uso de la ultrasonografía en la APS es una necesidad real ya no es exclusividad como señalé con objetivos distintos facilitando este caminar con tu paciente y la transición a la atención terciaria segundo lugar es muy motivante para los equipos todos los equipos incluyendo enfermera equipo nutricionista etcétera que participan y ven esto y ojo que también pueden aprender de hecho en grandes centros cardiológicos no por ejemplo la católica las ecocardiografías las realizan la tecnología no el cardiólogo el cardiólogo informa después para que ustedes se den cuenta entonces no es exclusividad de un médico pero si hay que tener una formación seria aunque sea básica y responsable no insisto la tentación es grande de repente de ver cosas que no hay asustar de más sobre todo en la curva de aprendizaje por eso tiene que estar tutorizada y por supuesto entrega información muy valiosa para la evaluación del nefrólogo y poder cortar el que dar una solución al paciente cual sea la que corresponda y nuestra experiencia fue muy positiva por lo tanto el desafío es intentar replicarla en otros servicios más allá de las fronteras de Talcahuano tal como mi querido amigo Enrique Quintana lo está intentando hacer y le deseo el mayor de los éxitos en esto porque realmente es una gran necesidad y por supuesto toda la ayuda necesaria si pudiera resumir un poquitito todo lo que he dicho y contextualizar a los tiempos actuales esta famosa pintura de Rembrandt ¿no es cierto? lección de anatomía del doctor Tulp que le realizó hace varios siglos ya este pintor la hiciera en la actualidad enfocado ¿no es cierto? en la utilidad de lo que hemos conversado creo que pasaría y sería esta su pintura definitiva la ecografía es necesaria más allá del riñón y debe estar también dentro de los currículum de el pregrado para que así un médico general cuando regrese tenga nociones y pueda cooperar desde su lugar y poder facilitar algo que en a nivel terciario de especialidad es muy complejo en base a responder preguntas simples y poder realizar screening eso queridos amigos quería compartir estimado Enrique te dejo la palabra entonces para intentar ahora muchas gracias muy interesante muy interesante en resumen queremos contagiar los de que esto es una extensión que ustedes pueden perfectamente empezar a realizar y esto es un curso una iniciación o introducción teórica pero obviamente para empezar a hacer ecografía tienen que tener una base práctica y hay que ayudarlos en eso a lo cual nuestra idea es ir físicamente donde ustedes estén y por etapa por supuesto y posteriormente replicando el uso del aparato dependiendo de lo que tengan aparte de llevar alguno propio y poder estar un día o dos días ahí trabajando con ustedes cosa de que en el futuro puedan empezar a replicar esto como dice yo con el parultado con alguno de los médicos que fueron en el hospital pero fuimos a trabajar juntos y vimos pacientes en visitas en el piso en urgencia en el poli incluso fuimos a rayos donde también los radiólogos nos colaboraron bastante que es una gran ventaja que yo tengo no sé cómo te va a decir pero en muchas partes en los hospitales los radiólogos están como muy en su segmento y nos cuesta conversar de hecho tengo amigos en la católica que hacen ecografía escondida pero ha sido bastante fluido todo y creo que podemos lograr esa fluidez también cuando nosotros vayamos presencialmente agendando visitas con la idea de que esto se replique insisto es muy importante así como dijo Hans y ella tiene la experiencia como pudieron ver y los resultados entonces la idea es replicarlo y que aquellos que se contagien y se entusiasmen podamos seguir conversando la idea básica no es llegar a diagnósticos por parte de ustedes sino que obtengan buenas imágenes y las conversamos y en caso de como el que contaba Hans recién o como el que obtuve yo casualmente hay imágenes que por si sola van a ser tan valiosas para el estudio que van a cortar rápidamente el camino y van a cambiar el pronóstico de la gente estaba viendo aquí algunas preguntas que ya mi amigo Hans respondió en el chat gracias creo que la última que me interesa el tema pero importante es que hay cursos formales de formación en eco para médicos de APS y no se logran encontrar y acá tenemos un ecógrafo votado sin que nadie logre usarlo por falta de capacitación entonces yo creo que esas instancias son las que tenemos que llegar y tenemos que de alguna forma programarnos para ir y difundir esto y hacerlo creamos que si vamos a algún lado a llegar más gente también entonces la idea es ser también prudente para los pacientes porque cuando hay muchos experimentando el uso del ecógrafo y hay un solo paciente de repente se agota el paciente pero en la medida que haya un poli que es que ne demos solamente ecografías renales para pacientes que están bajo control sin duda que va a ser de beneficio por otro lado le insisto cuando yo pensé partí con esto en el paro de un estado dije interconsulta que se llamaban de paciente renal crónico ecografía pero después cambié un poco el sentido de este pensamiento respecto a que todos los pacientes que estén en control en APS en un APS determinado deben tener ecografía independiente en la interconsulta deberían ustedes ir haciendo como un archivo de todos los pacientes que tienen bajo control ir generando las imágenes que ya van a quedar adosadas al paciente de alguna forma si es que requiere una interconsulta pero se van a encontrar con muchas imágenes que ni siquiera se sospechaban y van a ser motivo de la interconsulta como les dije anteriormente entonces yo creo que ese es el norte partiendo primero obviamente por lo que es más básico como dice Hans sin grandes aspiraciones de simplemente llegar a lo simple lograr identificar bien para poder posteriormente ser más autónomos y progresar en esto respecto a la pregunta de los pacientes obesos yo creo que se respondió por parte de tuya Hans y hemos tenido pacientes obesos que hemos tenido que biopsiar con ecógrafos casi portátiles en general la imagen renal no se pierde se ve bastante bien sobre todo cuando son lecciones que se pueden medir y son normales hay una pregunta respecto a si la presentación va a quedar grabada si va a quedar grabada y va a ser subida a youtube de hospital digital así que posteriormente la pueden volver a revisar o compartir con la que ellos no pudieron no pudieron asistir ahora aquí me preguntan ¿cuáles consideran ustedes que son las principales brechas médico-legales que podrían surgir en cuanto al uso de ultrasonido por técnicos generales de PS yo creo que ninguna de la medida que no se hagan diagnósticos y esos diagnósticos no conlleven conducta porque puede ser diagnóstico errado lo que aquí pedimos que se logren imágenes y las imágenes las compartamos porque de alguna forma al compartirla hace que nosotros tomemos ese rol con ustedes desde el punto de vista legal y creo que donde no veíamos nada el hecho de ver obviamente que hace hace mucho más positivo todo el programa el hospital digital como ocurre con las redes locales de telenefrología lo que también hace es hacer visible en poco tiempo lo que era invisible va mucho o sea muchos de nosotros no sabíamos que había tantas fallas renales crónicas que se yo en Aysén o en en el norte muy distante los hospitales centrales pero cuando llega la interconsulta se hace visible lo que era invisible y uno apura apura el tranco para que su paciente se quede matando yo creo que al ser visible las imágenes en los pacientes que obviamente no los tenían va a generar otro tipo de necesidad y de soluciones que en este momento no hay pero sin duda que las va a acelerar y eso en beneficio de todos los pacientes creo que es muy promisorio lo que viene para adelante que les he ido contando con la colaboración y con la entusiasmo de ustedes nosotros estamos aquí para motivaciones personales digamos que debemos trabajar esto ¿Castu? muy de acuerdo ¿no? sigo viendo otras interesantes preguntas acá en relación solo para complementar las brechas legales como si ustedes se fijaron en el formato de informe que nosotros tenemos dice ecografía o ecoscopía ranal de screening eso nos sugirió que todo el departamento legal del servicio de salud porque no está paraguado de alguna manera no apalancado por el servicio de salud y eso le da una connotación formal en la medida que se da screening y ustedes suben las imágenes a la interconsulta nefrológica o dejan en la ficha que no tiene ¿no es cierto? evidencias claras de daño ranal crónico pero no se meten a opinar más cosas si queda en la ficha en el caso nuestro de la afirmación primaria no hay dudas eso hay que verlo por cada servicio y es tarea de ustedes si están interesados ¿no? en darle un formato de protección y por supuesto de capacitación posteriormente lamentablemente sí hasta el momento en lo que yo sé formalmente la experiencia de Enrique y mía son las únicas formales a nivel país que involucran CEFAM ¿no es cierto? y un hospital base en esta línea académica de formación y trabajo conjunto con la atención primaria puede que existan otras personas que lo estén haciendo también por interés propio pero que no tiene un marco masivo y por lo tanto claro ahí la situación médico-legal puede cambiar yo espero y esto es una cosa que no hemos conversado con Enrique pero pudiéramos de alguna manera plantearlo a la sociedad chilena para hay más nefrólogos que están capacitados para hacer ecografías ¿no? y poder porque entre los dos con el interés que hay aparentemente va a ser difícil por nuestra actividad propia del día salir muchos días fuera a la capacitación o hacerla aún en nuestras casas respectivas o de hospitales con ustedes porque esto demanda un esfuerzo importante entonces yo creo que hay varios lineamientos que pueden salir del servicio de salud del ministerio o de la sociedad chilena y eso tenemos que tratar e intentar de organizarlo con Enrique porque no podemos quedarnos solo en esta muestra ¿no es cierto? de invitación tenemos que poner soluciones y esas soluciones espero las obtengamos ya en el 2022 impuntadas para poder participar hay muchas formas de que se pueda hacer tenemos que juntar la experiencia con Enrique esto es una introducción general decirles que existe decirles que hay algunas experiencias positivas y ahora es como montar ese es un trabajo conjunto que tenemos que hacer sin duda dice acá también pues la mayoría de utilidad que han detectado en relación específica enfermedad renal clónica es un complemento importante porque o te confirma el daño renal que pueda tener el paciente y te permite descartar muchas veces también una causa corregible por ejemplo si tienes un paciente que tiene una creatinina de dos y medio y tú le haces una ecografía de screening y ves una hidronefrosis el paciente es un hombre de 65 años claramente tienes un factor corregible que tienes que además tratar para preservar función futura o tienes un cálculo obstructivo en uno de los riñones o tienes una neflocalcinosis o incluso otras cosas como un tumor renal que no tiene nada que ver con la enfermedad renal clónica pero que lo va a llevar una expectativa de vida mucho peor si no se trata de eso entonces es tremendamente útil y es no solo útil sino dentro de las pautas internacionales de atención en evaluación nefrológica de un paciente la ecografía renal es obligatoria no puede no tenerse y uno tener conductas con un paciente sin tener una ecografía renal sobre todo cuando hay compromiso de la fechación glomerular eso de mi parte Enrique si tú quieres complementar Gracias Importante aquellos que estén interesados en que puedan manifestarlo de alguna forma por escrito o mandarlo a Hospital Digital y nosotros vamos a ir viendo cómo capacitar cómo repartirnos un poco la pega de viajar porque físicamente tenemos que hacerlo nosotros y poder enseñarle el uso del transductor y el ecógrafo pero en su propia red cosa que no estamos buscando modelos teóricos ni prácticos ideales sino que lo que tienen es su realidad y podemos hacer un partido de ecografía yendo dos días o tres días a un lugar determinado y sin duda que en la medida que más tactiquen van a haber más y básicamente es eso donde había oscuridad ahora hay luz así que eso genera mucho trabajo espero que les haya gustado que les haya servido y la idea es seguir contactados y como les digo manifiesten en qué lugares les gustaría empezar con esto nosotros vamos a ir haciendo una agenda y como un mapa territorial de cómo vamos a ir visitándolos y poder empezar el trabajo yo creo que el interés se manifiesta por escrito hace al mismo mail de Hospital Digital que nos va a llegar a nosotros o con los servicios locales donde ustedes están que hay referentes de telemedicina en las diferentes regiones igual nos va a llegar a nosotros eso voy a dejar el mail después mío y el de Hans para que tengamos cualquier contacto extra ahora la tarea queda en nuestras manos de cómo intentar organizar y por supuesto ustedes comunicarnos el interés el tipo de ecógrafo que tienen marca modelo no hay una foto ideal si se puede del teclado y del aparato para esto es como los ecógrafos son diferentes tipos de vehículos o motos no es el tuyo tú lo manejas bien pero el perillaje cambia y hay que también tener conocimiento de eso y demora también un poco la expertise de manejar bien su ecógrafo por eso es importante siempre acostumbrarse con uno y manejarlo lo mejor posible y a nosotros cuando hagamos las capacitaciones y nos vamos a encargar de recibir sus inquietudes contestarles proponerle algunas fechas tentativas y ustedes mandan también el ecógrafo que tienen le vamos a pedir por interno ahí qué vamos a necesitar conversarlo con Enrique seguramente un modelo normal algún funcionario del CESFAM que tenga buena voluntad ustedes mismos y también algunos pacientes ya conocidos con alguna patología renal con sentimiento informado que nos puedan cooperar y después seguirán ustedes y nosotros siempre atentos a poder ayudarlos también es importante que las sesiones por ejemplo hemos aprendido esto con el tiempo no sean muchos ojalá no más de siete por tutor en la parte práctica para que podamos sacar más provecho por eso también no se demora a veces hay cincuenta interesados pero es imposible darles una formación práctica al lado de ustedes corregirlo ver cómo se toma el transductor todo esto que Enrique señalaba que es muy importante cuando son muchos eso es una limitante también pero nos vamos a arreglar de alguna manera ¿no? así que el primer paso es dar a conocer esto agradecemos mucho sus mensajes también sus agradecimientos y nos comprometemos a que vamos a progresivamente ocuparnos de las necesidades y el interés que ustedes han manifestado porque creemos que es muy importante y es parte de nuestra labor también como nefrólogo eso de mi parte estimado Enrique yo me despido de ustedes colegas y miembros del equipo de salud que viene a ver también algunos no médicos me imagino y agradecerles este espacio y la paciencia que han tenido por escucharnos Enrique muchas gracias a ti les envié el mail mi mail al chat para que lo dejen anotado y eventualmente me escriban para para hacer nuestro oficial también pero en medio de hospital digital está como oficial y muchas gracias a todos espero que les haya gustado y se votiven